Hola, soy Guada, la narradora. ¿Sabían ustedes que en la sierra se tiene la costumbre de enviar encomiendas? Las encomiendas se envían cuando alguien quiere darle algo a un familiar que está en otro lugar del país. Puede ser en otra ciudad, en otro pueblo. Y las encomiendas se mandan de mil maneras. Además, esta historia habla de la encomienda y del espíritu que hay en ella. Disfruten de El espíritu de la encomienda, escrita e ilustrada por Mari Carmen Velázquez Zabaleta. El espíritu de la encomienda, escrito e ilustrado por Mari Carmen Velázquez Zabaleta. Así había sido cuando un padre lejos de poder abrazar a su hija y quien lejos se habría ido a continuar con su vida de estudiante a la capital, decidió hacerle un envío de variadas entre cosas para que su almita sintiera un poquito más cerca la tierra de donde salió. Esta vez me encarnaría en una cajita de cuarenta por cincuenta, en la que por arte de magia o maña, el padre hizo entrar quesos, rosquitas, pancito, maíz, manjar blanco, hierbas secas y un chocolate. La madre, por su parte, empacó ropita de invierno que la hija había dejado para que no agarrase el olor a húmedo y posgo que sucede ocurrirle a la ropa cuando se guarda desde el verano allá en la capital. Un par de politos, una estampita de la virgen y un par de medias gruesas y ya estábamos. El padre cerró la cajita con cinta de embalaje y colocó con cuidado la hojita de papel bond en la que irían luego los datos del remitente, de ciudad y destinatario. Y así, así me embarqué en esta nueva historia. Porque fíjese que sí, las encomiendas guardan historias de gustos, de recuerdos, de aromas, historias entre familias. Una encomienda hace que familias se reencuentren y así pues, como es mi destino, me iba a encomendar hacia los brazos de una nueva historia de reencuentro. Destino, Lima. Dos días y sus noches para llegar. La muchacha sentadita esperaba en el banco del lugar de espera. Veinte minutitos después estaba ya entre sus brazos. Con qué cariño he de recordar aquel abrazo de esa muchachita recién llegada a la capital. Habiendo llegado a su casa y habiendo sido abierta en la cajita, me había de despedir con un especial cariño. Porque, por todo el amor que sus padrecitos le habían puesto a esta encomienda. De lejos, de lejos ya pude ver la sonrisa gigante de la muchacha. Y por supuesto, algunas lágrimas de alegría y nostalgia. Y así pues había sido mi destino. Y habiendo hablado de él, me toca continuar mi camino. Esta vez, me embarco hacia la ciudad de... El espíritu de la encomienda. El espíritu de la encomienda.